hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal bueno en el día de hoy les voy a traer el haul del mes de febrero y del mes de marzo yo en un vídeo anterior comenté que el mes de febrero no iba a ser porque realmente tenía tres cosas entonces como que para qué hacer un vídeo de eso y bueno nada en el mes de marzo tengo tres cosas más entonces bueno ahora sí vamos a juntarlas y vamos a hacer un haul también les quería comentar que de ahora en adelante voy a estar subiendo vídeos en martes y sábado yo subo dos vídeos semanales y entonces bueno de ahora en adelante van a ser martes y sábados el martes pasado no subí vídeo porque realmente me sentía mal estaba un poco indispuesta como dice la gente pero bueno nada ya de aquí en adelante pero bueno nada ya de aquí adelante vamos a tratar de que de cumplir ese horario martes y sábado yo por lo general pongo que se suba a eso de las 3 de la tarde hora españa que viene siendo 8 y media en venezuela y no 8 y media en venezuela y 9 en república dominicana entonces bueno vamos a empezar verdad porque si no esto no se va a acabar jamás bueno en primer lugar son realmente muy pocas cosas pero les voy a enseñar en primer lugar les va a estar presentando esto que es aceite de argán este viene con omega 3 6 y 9 revitalizante de la piel y altamente nutritivo yo les voy a estar subiendo en breve un vídeo sobre el aceite de argán y la verdad es que estoy encantada y maravillada con todas las propiedades del aceite de argán si es cierto yo uso tratamientos para el cabello de argán y la verdad es que me va fabuloso con él con los tratamientos y ahora que estoy usando este aceite a nivel a nivel corporal a nivel corporal la verdad es que me está yendo muy muy bien así que nada y huele buenísimo huele buenísimo eso me gusta de este tipo de aceites que no no tienen ese olor a aceite en sí sino que si este es un olor bastante bastante dulzón bueno así lo siguiente que les voy a mostrar es este espérense que se me fue el nombre ay como es que esto te llama serum este serum este serum realmente no era que yo estaba buscando yo lo comenté en el vídeo de favoritos yo estaba buscando uno que era de vitamina C pero bueno no estaba encontré este que es un reafirmante del rostro y bueno nada lo estoy usando como bien dije muchísimo me ha me ha me ha gustado mucho yo lo estoy mezclando o intercambiando con otros o sea un día me pongo uno un día me pongo este y la verdad es que me está yendo muy muy bien este yo lo compré realmente ya a finales de rebaja en febrero pero como estamos a esa hora que estoy haciendo el haul pues ahora se los muestro y la verdad es que muy contenta pero creo que ya no hay creo que ya no hay ninguno bueno lo siguiente que les muestro este producto este producto básicamente son gotas de color para ajustar nuestras bases o los tonos de nuestras bases yo tengo una base que es con un subtono rosado y tengo una que es con un subtono amarillo pero muy muy amarillo para mi tonalidad de piel entonces yo andaba buscando realmente era de el de el chromatic mix de make of revolution no make of revolution no make of forever es que yo vivo confundiendo make of forever con make of revolution no era el de make of forever pero aquí en españa lo venden netamente en tiendas pro y las únicas tiendas pro que hay aquí están en españa o en barcelona de hecho yo fui al corte inglés aquí y me mandaron de que fuera a córdoba que en córdoba según ellos había pero bueno me enteré que de body shop también tenía y bueno fui a buscarlo ellos tienen este que es blanco y tienen uno que es un marrón bastante oscuro como un marrón chocolate obviamente este es para aclarar las bases y el marrón es para oscurecerlas yo como realmente quería era aclarar las bases esas dos bases que tengo pues conseguí esto la verdad es que lo estoy usando y me ha encantado mucho y hablando de bases le presento esta que es la 123 perfect de bourgeois ya ustedes la habrán visto en los favoritos y nada esta lo que contiene es pigmentos amarillos verdes y morados que lo que hacen es corregir las imperfecciones en el rostro y te dan un acabado bastante uniforme no parece que realmente llevaras bases se ve muy muy natural pero también se ve muy como quien dice muy pulido el color en el rostro muy buena esta base yo la estoy usando mucho para el día a día yo la recomiendo muchísimo y también señores como no tengo la estilo de la estilo de la doble wear de estilo de la verdad es que esta base me ha sorprendido gratamente como bien yo dije en otro video es bastante complicado uno dar con el tono que realmente uno es en este tipo de bases porque yo lo dije anteriormente me guiaba por MAC en MAC yo soy subtono amarillo pero resulta que en estilo de yo soy subtono neutro así que bueno nada cuando ustedes vayan a comprar su base ojo con eso pero les voy a mostrar esto es el honey queen esto es de la marca W7 o W7 esto dice que es ellos dicen que esto es un blush pero esto para mi no es un blush esto para mi es un iluminador bueno se presenta así viene con su brochita que realmente no la he usado viene con este protector y este es el producto en si esto para mi no es un blush esto no pigmenta pero ni de aquí a la esquina señores para hacer un blush esto para mi es un iluminador es un iluminador bastante bastante tenue muy muy natural así que a mi me gusta pero como pero como blush jamás en la vida eso da años luz de ser un blush pero bueno me gusta a pesar de que es una marca bastante barata lo agarre para probarlo y si me gusta un poco para iluminador si y hablando de iluminadores yo estuve yo estoy suscrita a la Beach Box como Beach Box a la Beach Box como ustedes saben y un día de esto el mes pasado me llegó un correo diciéndome que si quería participar en un taller que tenía la cajita junto con Benefit y yo bueno obviamente que si que si quería entonces bueno fui nos presentaron el nuevo Hula que es el bronceador tanto de tanto corporal como facial que tiene Benefit junto con el ya el polvito ellos tienen el Hula verdad el polvo bronceador entonces sacaron ahora un bronceador líquido tanto facial como corporal entonces eso era lo que nos estaban presentando a mi realmente no me gustó no me gustó el producto en si no sino el acabado que deja en mi piel no me gusta a mi no me gusta broncear mi rostro de por si ni el rostro ni el cuerpo ni nada o sea yo realmente de por si no me bronceo yo salgo al sol me pongo roja y al otro día estoy otra vez ya de mi color entonces ya a mi no a mi eso de broncearme no me gusta porque es como recargarme más y a mi realmente el maquillaje me gusta bastante ligero o un poco natural pero obviamente hay días que uno lo tiene un poco recargado pero no no llego a broncearme entonces bueno fui para allá a mi me gustó me gustó la técnica me gustó lo que nos explicaron pero no me gustó el acabado del producto en mi en mi en mi piel punto eso fue lo que pasó bueno entonces nos dieron una muestrecita que realmente no sé dónde está es un sobrecito del bronceador facial y esto que es el sunbeam que es un iluminador en líquido esto sí me gusta y pero sí tiene un detalle yo me pongo este iluminador en el rostro entonces solo pone su rostro y tal y tal se le da su masajito, su cosa pero a la sombra realmente no se nota para nada el iluminador ahora cuando uno sale el sol la verdad es que se ve y se ve muy muy bonito porque es como un color tostadito que agarra el rostro o la zona donde uno lo aplique que la verdad es que me gusta bastante o sea es como para esos días de verano perfecto esto también han visto en muchísimos videos pero bueno esto es parte del haul esta es la sensacional de Maybelline esta base, esta base esta máscara conforme la voy usando me va gustando cada vez más y más obviamente no sigue sin llegar a la roller o a la beard and sex pero me gusta es buena pero no fabulosa ¿entienden? eso es lo que me pasa con esta máscara pero muy muy buena bueno en cuanto a este corrector que les iba a contar perdón por el ruido este corrector este es el corrector de Bourjois este corrector yo lo compre en el tono 52 ay yo no dije el tono que yo era en la base de Bourjois no, no lo dije yo soy el número 52 vainilla entonces ¿qué pasa? yo quería comprar el corrector en número 51 ya que tenía la base 52 pues quería un tono más claro y ¿qué pasa? cuando fui a ver el número 52 yo encuentro que el número 51 yo encuentro que el número 51 es como un subtono rosado y no lo veo tan claro entonces como que me eché para atrás y no lo compré y lo compré el número 52 y bueno para que me quede de otro color mejor que me quede del mismo color corregir más no iluminar esa parte entonces lo compré en el número 52 lo he usado un par de veces y la verdad es que tiene muy buena cobertura muy buena cobertura y me está gustando muchísimo bueno ahora vamos a entrar en materia de labios que es lo último yo siempre dejo como lo mejor para el final porque es mi parte favorita entonces le voy a mostrar en primer lugar esto que es el labial de Kat Von D es uno de los long lasting de los de larga duración yo lo compré en el tono Louvre L-U-W a mí me encanta el color me encanta ahí me encanta el color o sea me parece un color bello es que mejor imposible para mí este color pero ¿qué pasa? yo creo que yo bueno yo creo que no yo me hice muchas expectativas en cuanto a este tipo de labiales ¿por qué? porque al ser Kat Von D una tatuadora yo entendía o según yo tenía en mi cabeza que ella sabía de colores que esto iba a ser fabuloso y tal y cual que esto no se iba a caer jamás en la vida esa fue toda la historia que yo me creé en la cabeza entonces nada me lo pongo ¿verdad? me lo puse el primer día y déjame ver y tal porque he visto muchos reviews y mucha gente que le va fabuloso pero también hay unas cuantas o lo mismo de la misma cantidad que no les funcionan los labiales pero bueno a mí por lo general los labiales me duran mucho entonces yo dije bueno vamos a probar el labial y tal fabulosa estaba feliz señor bueno me lo pruebo recuerdo que ese día yo me puse una mascarilla de barro y me puse mi mascarilla y tal y me pongo mi labial yo bueno lo que me pongo mi mascarilla es a ponerme el labial a ver que tal bueno me quito la mascarilla con agua cuando levanto el rostro y veo el espejo no hay labial yo oh my god ya esto estaba empezando mal bueno segundo intento otro día agarro me perfilo el labio me lo relleno con un tono igual que este un labial o sea un perfilador igual que este y nada bueno cuando veo recuerdo que me comí una fresa ese día recuerdo que tomé agua no hice gran cosa señores se me había caído el labial y esto no puede ser esto no puede ser esto no puede ser bueno tercer intento recuerdo que antes del tercer intento yo había ido a Cefra y yo le digo a la muchacha esto ah cuando fui al taller del hula yo estos labiales a mi no me funcionan pero para nada no pero tu ella me preguntó si yo hice este movimiento y luego de aplicármelo yo como no me acordaba yo bueno quizás me lo apliqué mal tal bueno agarro me pongo mi labial y quedo ahí como una estatua tres horas sin mover la boca y di que esperando que se seque bueno señores tampoco funcionó tampoco funcionó es más recuerdo que cuando hice eso me puse a grabar dos videos y cuando terminé de grabar los dos videos que eran netamente hablando que hice esto lo que yo estoy haciendo pues señores yo no tenía labial en el labio superior ya ya yo estaba ya yo dije esto no sirve para nada bueno lamentablemente porque yo entendía que se ve que eran fabulosos bueno digo yo recordé que tenía el primer labial de color pop dije déjame probar con el primer es la única forma señores de que a mí me dure por lo menos más tiempo y no se me queque simplemente hablando es la única forma lamentablemente estos labiales no a mí no me funcionan hay mucha gente que sí que les funciona pero bueno lamentablemente a mí no me funciona hay gente que me dice lo que pasa es que tú tienes un tono bastante oscuro o sea el labial comprate uno más clarito quizás y tal pero bueno ya yo estoy decepcionada y ya no quiero nada pero este me gusta me gusta el color y bueno nada lo estoy usando aunque sea de ratito para que vean para darle uso bueno lo siguiente que les muestro y que ya lo he mostrado también es este labial que ya ustedes vieron un review que es el Perfect Stay Transfer Proof de color de color pop de Astor y la verdad es que estos labiales son muy muy buenos aunque yo los he o sea yo los he visto no cuestan 12 euros la verdad es que me parecen caros a mi realmente estos labiales me parecen caros es verdad que duran y toda la cosa pero me parece que estos 12 euros está como caro pero bueno lo siguiente también es este tinte labial de Belle que yo creo que esta es una muy buena opción para ahora para verano ustedes lo ven ahí bastante fucsia pero realmente no es tan fucsia como se ve a la hora de aplicar y cuando se va quitando se quita como muy gradualmente en el labio entero y se ve muy muy bonito me gusta este hay otros colores hay naranja hay morados no recuerdo que otro pero este fue el que me gustó y bueno ya por último para finalizar estos tres perfiladores que son de Kiko yo los compré también finalizando ya las rebajas de febrero y bueno yo tengo en tono yo compré este tono que es un tono morado es el número 715 que es un moradito ellos vienen aquí atrás vienen con el el tono que son es un morado también tengo este que es el 707 que es como un color naranjosa medio rosa no sé un rojo naranjado ahí que les voy a hacer el swatch para que lo vean y este que es un color como mandarina el 702 que me ha gustado muchísimo porque ahora para los colores corales que se están usando ahora en primavera y para verano pues me gustan mucho entonces bueno estos tres perfiladores de Kiko y bueno como último les voy a enseñar este regalito que me hicieron que es de Lancome es como la colección de estos cinco perfumes en tamaño miniatura y la verdad es que son muy muy lindos me encantan o sea me parecen una cosa tan cuchi de sacarla me parecen una cosa tan tan cuchi que de verdad da como cositas sacarlos de ahí y ponerlos en un sitio yo no o sea yo quisiera ponerlos como en el baño y tal pero no quiero que se me rompan no quiero que se me caigan ni nada entonces los tengo ahí todavía guardaditos la verdad es que es muy muy bonita la caja y muy muy bonito esto como como el detalle no está muy muy lindo entonces bueno esto fue un regalito que me hicieron ahora el mes de marzo y bien mis queridas amigas esto es todo por el video de hoy estas son todas las cositas del mes de febrero y de marzo realmente no creo que hayan haul muy muy seguido porque ahora mismo estoy como quien dice concentrada en otras cosas pero nada ya los iré mostrando cada cosa que aparezca o que tenga nuevo y bueno les doy las gracias por estar una vez más allí gracias a todos los nuevos suscriptores bienvenidos y bueno yo por mi parte les voy a estar dejando en la cajita de información los links de interés a facebook twitter instagram snapchat y pinterest también les voy a estar dejando link directo a mi canal de blogs que últimamente estoy un poco más activa en él y nada me despido hasta la próxima chao 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 Gracias.